Llega un tiempo en el cual tú realiza que has hecho tanto por alguien que ya no puede hacer más nada. Existe una línea entre la determinación y la desesperación. Lo que es tuyo, nadie te lo quita. Mientras tanto, lo que no, no importa lo que haga, nunca lo será. Quizá no tengas la razón de que nadie es perfecto, pero tú volverás, de eso yo estoy correcto. Quizá no seas muy tarde, ojalá que aún te ame, pero Dios solo es el que sabe, él construye todos los planes. El caso que no regrese es que mi corazón se sane, no te deseo el mal, pero espero que te arrepientas. Si nunca te fui malo, aunque lo niegues, solo mientas, me hiciste mis promesas con miles de sueños. Y todita la rompiste, no fuiste lo que aparenta. Decía que me amaba, pero en verdad mentía. Ahora sí entiendo por qué fuiste tan fría. No me valorizaste, pienso que no me quería. Actuando como que nada te importaba. Sí, siempre pasaba mientras que yo revertaba. Mientras mente me abusaba, me descontrolaba. Yo solo intentaba y tú solo quitabas. Pero yo estaré bien si aquí tú eres la mala. Más hoy los ojos de Dios, tú serás castigada. Es que no es mal que por bien o vengo mal que no se paga. Hoy yo sufro por ti, tú sufres por mi mañana. Hoy me toca llorar, hoy me toca sufrir. Cuando lamento lo que hice, lamento lo que pasó. Los engaños las envían, no te dejes un fracaso. Hoy me toca llorar, me toca sufrir. Me toca sufrir. Cuando lamento lo que hice, lamento lo que pasó. Los engaños las envían, no te dejes un fracaso. Tanto que me corté y no valió la pena. Me duele el corazón, no tengo sangre en mis venas. No sé en qué fallé, pa' vivir esta condena. Si siempre tuve ahí en espíritu en persona. Desea que no te entiendo claro, si tú no razonas. Siempre quise lo mejor, ese fue mi error, perdona. No te pido perdón a ti, que nunca te fallé. Me pido perdón a mí, que por ti me humillé. Tanto tiempo que perdí, emociones que gasté. Que Dios sabe en verdad, de verdad lo que pasé. Pero como dije antes, te lo repito otra vez. Espero que te arrepientas, que te retrasas a mi piel. Que te duela como tú alicientas lo feo que ven. Caer en depresión, tener roto el corazón. Cuando un amor se marcha sin darte explicación. Me siento acorralado, trajado en mi habitación. Pensando en los momentos que me hacías el amor. Momento que fue mentira, película de acción. Jamás pensé de esta manera, escribirte una canción. Pero te la ganaste, gracias por la inspiración. Hoy me toca llorar, hoy me toca sufrir. Como lamento lo que hice, lamento lo que pasó. Los engaños, las mentiras, no tenés un fracaso. Hoy me toca llorar, me toca sufrir. Me toca sufrir. Como lamento lo que hice, lamento lo que pasó. Los engaños, las mentiras, no tenés un fracaso. Un día, quizá tarde, cuenta te dará. Que como yo lo hice, nadie te amará. Como te comprendí, nadie lo hará. Y como te valoricé, tampoco pasará. Así quizá entonces, tú me vas a buscar. Pero ya será tarde y aquí yo no voy a estar. Donde tú me dejaste abandonado sin explicar. Como a un perro sin valor, lo hiciste sin pensar. Un corazón negro frío de sentimiento. Solo demuestra que estás lleno de sufrimiento. Mírate al espejo que tú eres el ejemplo. Y espero que en paz te alcance, ya que tú tienes cemento. Muaah. Hasta luego.